Sigamos viendo y escuchando la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Hoy viernes, Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, ya en temas serios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de iniciar la conferencia de prensa con un chascarrillo, precisamente, del Día de los Inocentes. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Alejandro Lelo, de la Red de Grupo Cantón y Diario Basta. Preguntarle, presidente, si nos pudiera dar detalles, por favor, de qué habló la secretaria de Gobernación el viernes pasado con la entonces gobernadora de Puebla. En esta reunión me imagino que usted tiene algún repunte. Cuáles fueron los detalles de la reunión y si se tocó concretamente el tema del combate al huachicoleo. Y también se me permite el ingeniero Jiménez Espíritu preguntarle sobre los alcances de estos dictámenes, de estos peritajes. Si nos pudiera explicar un poco para quienes no tenemos esa experiencia, esa especialidad de dictámenes, qué van a ser exactamente, algo que pudiera ser muy coloquial para la gente y si estos dictámenes de alguna manera van a rebasar o van a también revisar el dictamen que hizo la Marina en que determinó que no había explosivos. Bueno, la conversación, plática, encuentro de la secretaria de Gobernación con la gobernadora de Puebla en ese tiempo. Podría la licenciada Olga Sánchez Cordero explicarles a ustedes en qué términos se dio esa plática. A mí me informó de que había tenido ese encuentro porque es el trabajo de la secretaria de Gobernación, tiene la relación con todos los gobiernos de los estados y la relación con el poder judicial y con el poder legislativo. Es la nueva función de la Secretaría de Gobernación, la relación con gobiernos estatales y con los otros poderes de la Unión. Entonces, ella podría informarles. Yo le voy a pedir que hable con ustedes y que les relate en qué términos fue esta conversación. Lo que sí puedo asegurarles es que ese tema de lo que comúnmente se llama el huachicol no lo trataron. Eso sí se los puedo comentar. Fue una relación, una plática de otro tipo, de otras características. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirma que días antes de la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, en el accidente de helicóptero, cuando viajaba con su esposo, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se reunieron Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación y la gobernadora, pero no platicaron del huachicoleo y del plan del gobierno federal que se anunció ayer para hacerle frente a los huachicoleros. Así lo dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Voy a dejar que la secretaria de Gobernación diga de qué platicaron y en qué tono lo abordaron. Además, es parte de su trabajo como secretaria de Gobernación encargada de la política interna. Pero, dice el presidente, no se habló de huachicol, no se habló de huachicoleo, no se habló de huachicoleros, dice Andrés Manuel López Obrador. Gracias. La participación de estos grupos es para definir la causa del accidente. Es un dictamen estrictamente técnico que definirá por qué cayó el helicóptero. Para esto, hacen un análisis del sitio, para ver qué pasó con el sitio, para definir cómo cayó el helicóptero. Y después, se llevarán las partes para inspeccionar por qué se rompieron las partes, qué tienen las partes que planteen las posibilidades de la definición. Se están llevando también algunas computadoras que se logró encontrar, encontrar en computadoras que traen la historia del vuelo en función de la turbina, por ejemplo, qué revoluciones iba, si se paró, si no se paró. Todas estas cuestiones para saber cuál fue la causa del accidente. Es un dictamen estrictamente técnico que nos permitirá saber si hubo una falla en el helicóptero, si se cayó por alguna falla del piloto, o si hubo alguna cuestión adicional que pudiera causar eso. Es un dictamen estrictamente técnico lo que va a producirse. El dictamen de la Marina, si ese podría quedar rebasado con este o el de la Marina ya quedó firme. No, bueno, la Marina planteó que no encontró explosivos y aparentemente la forma que hoy tienen las partes del helicóptero y lo que se dio, así lo indica. Si hubiera, si encontraran alguna cuestión diferente, los técnicos lo reportarían en su dictamen. Nada más aquí para aclarar bien, vamos a esperar este dictamen o los dictámenes de estas agencias independientes. Eso es lo que va a definir cuáles fueron las causas del desplome del helicóptero.